bienvenidos una vez más a este tu podcast tu corazón y el dinero y para mí es de mucha satisfacción y yo sé que también para chacho poder volvernos a juntar aquí y poder hoy un día especial a responder preguntas que ustedes mismos nos han enviado así que muchísimas gracias por todas estas tan buenas preguntas y espero chacho que tú estés tan entusiasmado como yo para responderlas porque son muy buenas así que me encanta eso me encanta poder atender cosas específicas que la gente tiene como inquietudes claro porque eso nos hace también sentirnos más cerca de ustedes así que aquí va la primera mi esposo no es creyente y él quiere que tengamos las finanzas unidas que tú le dirías a una esposa que no quiere él no quiere ya él no quiere pero correcto él no quiere que tengamos las finanzas juntas bueno como hemos dicho ya en un episodio anterior el modelo ideal de una pareja de matrimonio es que una sus finanzas porque al final delante de dios son una sola carne y las finanzas es un aspecto importante de la vida matrimonial eso une la pareja y de hecho mantenerlas separadas comunica algo comunica yo no quiero rendir cuentas o yo no confío en ti etcétera o sea comunica múltiples cosas que no le hacen bien a la relación esta es una situación particular es una mujer creyente que ha entendido el valor del principio de la unidad financiera basado en una sola carne en el concepto de una sola carne bíblico pero el hombre no lo entiende esto es algo que ella no puede imponerle a él obviamente ella puede orar por él ella sí puede y debe manejar sus finanzas de cara a las necesidades de la familia o sea ella debe gobernarse a sí misma a nivel financiero como si ella tuviese que rendir cuentas como si ella estuviese dispuesta a unir sus finanzas completamente y disponer sus recursos para el beneficio de la familia pero obviamente como decía no puede imponerle ni exigirle a su esposo esto como una obligación porque él no lo ve así lamentablemente y su patrón de vida no se gobierna por las escrituras no se gobierna por la palabra entonces lo que ella debe hacer es eso ser transparente ella hacer lo que ella tiene que hacer de cara a la familia de ser una persona que abra sus manos hacia su familia porque las finanzas al final son para el beneficio de la familia en parte y orar orar por él no tanto por la unidad financiera orar por su conversión que el señor lo alcance que el señor le abra los ojos y eventualmente él pueda venir entonces como un hombre creyente y ahora entonces deseoso de deseoso de manejar la finanza de manera unificada correcto y entender esto bien otra pregunta qué consejo tú le puede dar a aquellos adultos que deben dar financieramente a sus padres ya ancianos darle una manutención fija a padres ancianos si bueno lo primero que entiendo que si los padres ancianos no tienen recursos para sostenerse a sí mismos hay hay algunas personas que han logrado acumular cierto patrimonio y que aún en su ancianidad tienen ingresos a veces de pensiones a veces de participación en empresas a veces de rendimientos financieros de fondos que tienen invertidos y pueden sostenerse si mis padres se pueden sostener con los recursos que han acumulado eso es una tremenda bendición que bueno si mis padres no pueden sostenerse y sus necesidades no son cubiertas por sus ingresos propios entonces los hijos están llamados bíblicamente como él como el principio de honrar a padre y madre o el mandamiento de honrar a padre y madre que es el mandamiento quinto de la ley de dios así otro pasaje indican que nosotros debemos estar pendientes de nuestros familiares y padres en este caso ellos deben atender esa necesidad si es que los padres así los requieren entonces mi consejo sería que le evalúe la situación financiera del padre haga un análisis de qué realmente necesita cuánto es que realmente necesita y que el hijo se comprometa con colaborar con aquello que pueda porque creo que sería una mala mayordomía que vamos a suponer que por darle a mi padre una mensualidad yo esté incurriendo en una deuda recurrente en una deuda que va todos los meses creciendo porque no puedo hacerlo entonces yo debo llegar hasta donde las condiciones lo permiten hablar también mi tercer consejo sería aparte de evaluar y ver si mis finanzas me lo permiten si hay otros hijos que pueden participar y colaborar también hay que llamarlos a atender esta responsabilidad a veces hijos no creyentes no lo ven así lamentablemente pero si los hijos no creyentes no lo ven así eso no me exime a mí de responsabilidad yo tengo que proceder a cubrir todo lo que yo pueda para honrar padre y madre y poder entonces hacer por ellos lo que a mí me gustaría que hicieran por mí si yo me veo en la misma condición claro muy bueno eso de hablar con los hermanos también mira esta esposa nos dice mi esposo es pastor de una congregación yo trabajo en lo secular y por mi trabajo tengo ingresos buenos es necesario que yo renuncie a mi trabajo y me despoje de mi trabajo para poder servir en la iglesia es decir vivir por fe eso tiene múltiples aristas digamos en primer lugar yo diría el hecho de que mi de que el esposo sea pastor el hecho de que el esposo sea pastor no necesariamente implica que ella debe tener un rol ministerial activo a tiempo completo por así decirlo no necesariamente eso depende de si dios le ha concedido ciertos dones y talentos que ella puede emplear para el beneficio del ministerio si es así ella pudiera considerar esa situación eso por un lado en segundo lugar depende del trabajo que ella efectúe que ella realice hay trabajos que o labores que realmente aunque son seculares por así decirlo porque no son una una labor ministerial propiamente son realmente cosas que tienen un beneficio social son muy bien vistos muy aplaudidos por la comunidad cristiana y ella pudiera conservar ese empleo si es que ella entiende que hay un fuerte sentido de vocación en esa en esa tarea todos nosotros tenemos profesiones vocaciones podemos hacer labores todas deberían tener un sentido de vocación pero hay una como más que otras no entonces yo primero diría si esta persona está dotada para hacer una una labor ministerial a tiempo completo esa pudiera pudiera considerarse eso si su profesión es una profesión que tiene un fuerte sentido de vocación de servicio y que la gente lo ve como con muy bueno que ella permanezca ahí eso también sería conveniente en tercer lugar yo no sé cuál es la condición económica del esposo en el ministerio a veces hay iglesias que no pueden sostener a sus pastores de manera completa y los pastores a veces son bivocacionales y a veces pueden sostener al pastor pero si la esposa trabaja es mejor para la iglesia porque descargaría a la iglesia entonces si la iglesia no es una iglesia que cuenta con los recursos para sostener la familia pastoral de manera completa quizás sea una buena decisión que ya mantenerse ahí pero la decisión no debe ser yo tengo buenos ingresos no los voy a dejar y aferrarse a los buenos ingresos tiene que ser una decisión de tengo los dones es mi profesión tiene un fuerte sentido de vocación puede la iglesia hacer esto por nosotros entonces considerando todo eso en oración junto con su esposo toma la decisión perfecto aquí hay un joven entiendo que soltero que no se escribe voy a tratar de resumir él dice que es un hijo que vive con sus padres ha tomado control de sus finanzas él aporta un 35 por ciento de su salario a los padres a la casa de los padres pero qué pasa que ese sus finanzas están viendo afectada por las malas decisiones que toman los padres entonces él dice que qué les recomendamos que él puede hacer para eso él trata de tener de dejar los malos hábitos pero los padres parece que no tienen buenos hábitos financieros si es una situación difícil definitivamente uno tiene como ya dijimos hace un momentito uno tiene una responsabilidad de velar por las necesidades de de los necesitados y más aún de nuestras familias necesitadas o sea en este caso de los padres eso es parte de honrar padre y madre pero ciertamente a veces los padres tienen un mal manejo entonces qué hacemos yo yo les recomendaría primero no te desentiendas siéntate con tus padres miren el presupuesto vean lo que los padres requieren y necesitan y comprometete con una cantidad que tú puedas sustentar y que tus padres sepan que pueden contar con eso fuera de eso si tus padres por malas decisiones se salen de ese acuerdo déjalos que sufran sus malas decisiones déjalos que se les atrase el pago de la luz o que se les atrase el pago del alquiler y que ellos puedan experimentar un poco lo que es salir de las decisiones acordadas de las cosas que que se que se que se comprometieron a hacer eso es un principio en general útil no solamente para mi relación con mis padres para todas las relaciones o sea si una persona no está haciendo lo que debe hacer yo no debo financiar su indisciplina o pagar sus malos hábitos entonces él está cumpliendo con su rol cuando él se compromete con una cantidad ahí está cumpliendo con su rol pero si ellos toman malas decisiones por decisión propia hasta dios deja que nosotros suframos las consecuencias de nuestras malas decisiones va a ser un poco doloroso ver eso va a ser aflictivo ver eso pero hay que confiar en dios en que los patrones se van a corregir cuando ellos sufran las consecuencias ahora bien si llegaron a un acuerdo y se fueron ellos tomaron o hicieron cosas que fueron más allá del acuerdo por necesidad hubo una enfermedad una situación que atender ya él no puede atribuirle a ellos que fue por por una mala decisión sino por una necesidad o sea que tiene que ser también flexible de que pueden presentarse cosas que definitivamente pueden salirse de lo acordado pero que si son necesidades hay que también que atenderla y que vaya tanto como él pueda pero no puede ir más allá de lo que puede exacto muy bien mira esta pregunta es saludable para la economía del hogar informarles a nuestros hijos la situación económica me imagino que esto es un padre que quizás tenga alguna precariedad y debe decirle a los hijos mira ahora no se puede o tengo deudas o si yo creo que yo creo que es saludable yo entiendo que los hijos no deben ser ajenos a la situación por la que pasa la familia de hecho yo creo firmemente en que dios trabaja en el corazón de toda la familia cuando pasan por una situación determinada si yo trato de amortiguar le completamente a mis hijos digo completamente porque yo puedo amortiguar un poco yo puedo traerle tranquilidad aún yo le comunique las situaciones difíciles que estamos pasando yo puedo traerlo pero no se preocupen que papi está buscando trabajo o está haciendo todo lo posible para que las cosas mejoren o sea yo los trato de amortiguar porque son niños al final no tienen la misma madurez que yo para lidiar con las dificultades de la vida pero deben ser conscientes porque eso los hace madurar eso los hace crecer y yo tengo que permitir que dios use esas circunstancias difíciles para ellos ver a dios de una manera distinta en muchas oportunidades en nuestra propia relación de matrimonio nosotros hemos tenido que hablar con nuestros hijos de diferentes cosas difíciles y lo hemos hecho porque entendemos que es parte de nuestra vida de transparencia además ellos no van a entender ciertas decisiones nuestras a menos que no entiendan por qué le estamos tomando entonces si yo le digo que no a una petición que él me hace papi yo quiero un libro una cosa buena noble mira mi hijo no te lo puedo comprar pero por qué y no le cuento qué está pasando él no va a entender él va a pensar que es una arbitrariedad claro tiene que entender que hay momentos para cada cosa y hay momentos económicos que no nos permiten hacer lo que nosotros querramos entonces yo soy partidario de que se les comente pero se les da a mí un poco de esperanza no no dejándolos a ellos como preocupados de que wow y esta situación entonces sino que el papá le diga y la madre le diga pero con dios delante con el señor delante pues vamos a salir y demás así es mi opinión te voy a hacer creo que una última pregunta y voy a tratar de resumirla esta es una familia una pareja que tiene recursos y sus padres no tienen necesidad económica pero ellos quieren saber si es su responsabilidad diezmarle a los padres una cantidad como símbolo de honra y de obediencia los padres no lo necesitan pero pero ellos quieren saber si eso está si eso es algo que hay que hacer creo que no entiendo que la biblia en ningún lugar habla de un diezmo a los padres y tampoco se habla de que honrar a los padres implica siempre una una entrega económica o sea la honra de los padres es más bien primero cuando estamos bajo su supervisión y autoridad es la obediencia es la obediencia cuando ya salimos de debajo de su autoridad cuando nos casamos hacemos familia honrar a padre y madre incluye el escuchar sus opiniones el estar pendiente de sus necesidades y de ser necesario ayudarlos económicamente pero no es mandatorio que yo les otorgue una cantidad que ellos no necesitan es lo mismo que yo gasten algo que no necesito si yo algo gasto en algo que no necesito yo estoy siendo un mal mayordomo si ellos no lo necesitan yo estaría gastando en algo que no es necesario por la gracia de dios es una bendición que mis padres ya envejecientes tengan un sustento denle muchas gracias a dios pero empleen esos recursos si ustedes tienen un corazón tan generoso y quieren emplear eso para sus padres que no lo necesitan quizás asignen esa cantidad para otorgárselo a gente que sí verdaderamente lo necesitan y vean el honrar padre y madre de otra forma o sea escúchenles escuchen sus sugerencias estén pendientes de ellos y demás pero no incluye necesariamente que yo tenga que otorgarle una cantidad mensual y si los padres están en necesidad es obligatorio de parte de esta pareja el sostener a los padres si los padres los necesitan yo entiendo que sí que hay un mandato en la palabra hay principios en la palabra de dios que nos indican que si mis padres están en necesidad como parte de esa honra yo debo suplir esa necesidad si es que puedo exacto una vez más no si no puedo no puedo nadie puede hacerlo imposible y si yo le estoy quitando cosas a mis hijos para dársela a mis padres por ejemplo le quito cosas a mis hijos que mis hijos no necesitan es válido porque a veces el dar implica un sacrificio entonces yo le quito a mis hijos gustos para darle a mis padres necesidades estoy siendo muy mayor lo que no debería ocurrir es que le quite a mis hijos necesidades para suplir necesidades de otras personas porque mi responsabilidad primaria es con mi familia nuclear exactamente ahora eso no quiere decir que yo no sea sensible a la ansiedad de mis padres y trate de gestionar si no puedo yo de otra forma que ellos si tengan los recursos para cubrir sus necesidades y hacer yo todos los sacrificios de todo lo que es trivial y vano en mi vida económica para yo poder acomodar esa necesidad de mis padres gracias chacho y gracias a ustedes por enviar estas preguntas que hacen que estos momentos sean posibles así que si tienes más ya sabes que la puedes hacer llegar entrando a la página de ministerios integridad y sabiduría buscando el podcast tu corazón y el dinero y ahí vas a ver una casilla donde vas a poder poner tu pregunta recuerda que estos podcast se entregan de manera semanal ya sea por el canal de youtube del ministerio o en cualquier plataforma de podcast así que te esperamos para una próxima entrega de tu corazón